Oh 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 This is hell 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 Con un bombo y una caja Se que jamas moriré No hay día en que no me inspire esto lo llevo en la piel Puro que hablan tras la espalda Pónganse falda Sus rimas borran pa ahorrarse la burla Se que le falta Mejor renuncia Quiere atención anda y vístete de fucsia Su muerte anuncian con anticipación Yo prefiero vencer ser el mismo en cada canción Nada más Pacan maestra la sección Pa los que fuman ganja son fieles la misión Siempre aberrante echándole pa'lante Respeto a los de ahora a los de siempre a los de antes Hasta vencer o morirle 20 kills pa' julio suelto el misil Parque el bestio de civil I'm still alive Si no cachai las tijiques es tómate un spray Somos los undercruenes cuñados del cuajinai So hardcore fly Si no cachai la tecla vos soy un fan de kudai Puro te diste vuelta el fly Con los brocas quien familia flow maestra o samurai Rimas son las bombas como Petro León Dubai Ok te pueden comenzar con sus ataques de epilepsia Regresa pa' ser más explícito Hoy reversa Si no valgo na' explícame su ruyo Porque escucha mi caída se transforma en triunfo tuyo Fallo como todos pero voy con lealtad Mi rap deja a los dos caracolas pero a la antartida Que importa lo que tenga o si son Jordan mis tías Lo que importa que de esta familia ninguno amarilla Más tranquilo que una foto caminamos En julio que a la pata después nos digan que no le avisamos A vencer no moriré está claro eso Mi cuerpo envejece no hay drama si ya hay mortalice mi verso Siempre vuelven a la escena del crimen La evidencia fácilmente la suprime Dejan consecuencias cada vez que escriben Con prensa un estilo en el líder Siempre vuelven a la escena del crimen La evidencia fácilmente la suprime Dejan consecuencias cada vez que escriben Amigue Comprense un estilo en el líder Yo voy a vivir de la ilimide Mi estrofa se sale de la hoja se desborda Como gorda en bikini Desaparecemos MC como Houdini Van aquear con la espera de Marcela Comparini Aquí ven no, sígan no Vamos con la fe de un espartano Concentrado como un monje tibetano Vencer o moriré Guacho esta es la nuestra Incepción de maestro Precio no a ti te Muchos vienen criticando mirando con ojo ajeno Pero se hicieron MC después que vieron los eventos llenos Le pegaron al bueno dijeron Pero no vieron que seguimos aquí mientras muchos se arrepintieron Sesión maestra se muestra en la calle y punto Somos los que somos No hay gatos plomos para este asunto Tenemos clase y envase pa' una cerveza Condones pa' las perversas y neuronas pa' la cabeza Nacido y crecido en las calles con luces naranja Donde se guardan secretos de monos con navaja Donde te cortan como rodaja en naranja Voy a vencer o voy a morir sobre este bombo y caja Somos la liga mayor de los del estilo avanzado No se nos acaba la rima y ustedes ya están cansados Nacimos para que esto no se termine Y dejamos una semilla pa' que usted se contamine Hasta pensar o morir Actitud hasta el fin Un saludo a los ramiro, aleluya y a la lista aquí Hacemos rap desde que está evolucionado Llevamos esto en la sangre como si fuera tatuado Organizado, matizado, alfacico se ha armado al mando En donde estemos los raperos siempre estamos fumando Desobedeciendo el que la ve se va uniendo Pasan días, pasan años y esto está fortaleciéndose Purificándose, perfeccionándose Ley 20.000 CHR, juez aliándose Más allá no sé, no lo piense revolucionese Aún nos queda patria, ciudadanos vamos a dar vencer Siempre vuelven a la escena del crimen La evidencia fácilmente la suprime Dejan consecuencias cada vez que escriben Comprense un estilo en el líder Siempre vuelven a la escena del crimen La evidencia fácilmente la suprime Dejan consecuencias cada vez que escriben Comprense un estilo en el líder Basta vencer o morir Basta vencer o morir Basta vencer o morir Y esa es Basta vencer o morir Sesión maestra para mi Basta vencer o morir Basta vencer o morir Gracias por ver el video